Nos encontramos en la UTEPSA, la Universidad Tecnológica de Santa Cruz. Y en este momento estamos con el señor rector de esta entidad de educación superior, Rubén Darío Dato. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque queremos que él nos comente, nos hable, sobre la situación del sistema universitario privado post-pandemia de COVID-19. Que aunque todavía quedan residuos de la pandemia, pero está bastante disminuido, pero la gravedad, ustedes saben, fue durante el tema de la cuarentena. ¿Qué ha sucedido de ese entonces hasta ahora? ¿Cómo está evolucionando la recuperación del sistema universitario privado en el primer tema que vamos a hablar? Gracias Antonio por la entrevista. La verdad que es muy interesante la pregunta que me haces. Quiero remarcar dos cositas. Antes de la pandemia y qué pasó durante la pandemia. El antes de la pandemia nosotros teníamos una regulación, una norma, que nos decía que nosotros no podíamos tener clases virtuales. Cuando viene la pandemia, la necesidad de seguir dando clases y adaptarnos a las circunstancias de la pandemia nos obligó a que entremos a la virtualidad. Y durante este proceso de la virtualidad, nosotros, las universidades privadas, invertimos muchos recursos para que las aulas o las clases virtuales se puedan dar de manera didácticas, con un nivel académico positivo para que el alumno pueda conocer y desarrollar su conocimiento y desarrollar sus habilidades, desarrollamos nuevas técnicas didácticas en esta virtualidad y nos hizo crecer como universidad. Pero ¿qué es lo más interesante de la virtualidad? Que pudimos conectarnos con otras universidades virtuales. Y ahí nos dio la oportunidad de medirnos como universidad boliviana, cómo estaba la universidad privada boliviana en comparación de las otras universidades de Argentina, de Brasil, de Chile, porque antes no teníamos esa posibilidad, teníamos que ir allá a esos países. Y claro, tardó días, no mostraba lo que significaba. Entonces, con la virtualidad empezamos a dar clases en conjunto con otras universidades y empezamos a darnos cuenta que el nivel académico que tienen nuestras universidades bolivianas eran tan buenas o mejores que otras universidades que nosotros considerábamos que eran superiores a nosotros. Entonces, la virtualidad para nosotros fue un punto de quiebre donde nos demostró que sí estábamos haciendo un buen trabajo con nuestros profesionales bolivianos. Y eso es lo que hay que rescatar de la virtualidad. Obviamente que la pandemia nos golpeó duro, como a todo mundo, como a toda institución, que eso nos afectó tremendamente. Los estudiantes tuvieron que volver a sus provincias, a sus otros departamentos. La universidad, como concepto donde vienen todos los universitarios y ver toda esa energía juvenil que está dentro de la universidad, no se podía ver. Uno venía acá y daba tristeza entrar a las infraestructuras de las universidades porque no había gente, ¿no? Entonces, no había esa juventud, esa energía que nos daba vida, digamos, ¿no? Pero sí nos abrió horizontes interesantes. Por ejemplo, UTEPSA hoy día tenemos cursos que damos con el Tecnológico de Monterrey donde los estudiantes compiten en eventos de emprendimiento con gente del Tecnológico de Monterrey, con Universidad de España, con Universidad de Colombia. Y te digo algo más, Antonio. Gracias a eso, nuestros estudiantes han estado en los tres mejores lugares de estas competencias internacionales que hemos tenido. Ya hemos tenido una oportunidad muy bonita de que nuestros estudiantes se puedan medir con los otros estudiantes de otros países, que nuestros docentes se puedan medir con otros docentes de otro lado y se den cuenta que allá no hay diferencia con lo que tenemos acá. Este tema de la virtualidad que usted menciona como efecto de la cuarentena especialmente y la pandemia que también restringió presencia, aforo en los salones de clase y todo lo demás, nos permitió dar un salto tecnológico, ¿no? ¿Cuántos años usted calcula que fue ese salto tecnológico? Porque esa tecnología que se comenzó a usar, por ejemplo, prácticamente no se utilizaba para nada y mucha gente no sabía ni que existía. Es más, muchos docentes, tanto en escuelas básicas como en universidades, ni siquiera manejaban una computadora, peor poder ingresar a una clase en Zoom, ¿no? Sí, yo creo que esta virtualidad nos aceleró tremendamente y además fue una aceleración obligatoria, digamos, todos los sectores, hasta en el área de la prensa también empezamos a la virtualidad, a empezar a difundir cosas interesantes y se crearon programas muy interesantes. Yo creo que unos 10 años nos aceleró esta pandemia y nos ha puesto ahora con oportunidades de que muchas jóvenes que tienen emprendimiento o que tienen algún proyectito de negocio con la virtualidad consiguen llegar a expandir y crecer, digamos, en una situación como lo que estamos viviendo en todo el mundo, las crisis, pero nos ha ayudado a adaptarnos, a tener herramientas donde podemos generar proyectos y negocios que virtualmente se pueden conseguir, ¿no? En el tema académico, ¿cómo ha afectado este tema de la virtualidad? Porque hay gente que sostiene de que no conviene porque los alumnos a veces no prestan atención, solamente encienden su computadora. ¿Cómo se maneja este tema para poder sacar una estadística positiva de que se está mejorando la educación usando la virtualidad? Miren, nosotros en pregrado, nosotros seguimos manteniendo la virtualidad a pesar de que vienen los alumnos presencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología vino para quedarse. Entonces, no podemos decir ahora que ya no hay pandemia, quitar la tecnología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Más bien, hay que fortalecerlo desarrollando una plataforma donde las tareas se suban a esta plataforma, donde haya intercambio de opinión en los foros, en la virtualidad. O sea, que la plataforma tecnológica se siga manteniendo para complementar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la presencialidad que se hace en las aulas de clase. Porque hay un detalle, ¿no? Eso que usted menciona es una ganancia exponencial realmente, ¿no? Sí, sí. Porque antes era el alumno, el profesor en el aula parar de contar hasta otra vez volver a saber la cara. Ahora ya el profesor inclusive hasta lleva mejor control de lo que está aprendiendo el estudiante. La institución lleva mejor control de la asistencia del estudiante y otras cosas. Eso es verdad, eso es verdad. Y adicionalmente el docente también se prepara mucho mejor porque la información está en el internet y los chicos pueden tener acceso a esa información. Entonces el profesional, más bien el docente, ahora se ha transformado en un facilitador, una persona que ayuda a entender la información que está en la virtualidad. Entonces son ganancias exponenciales que hemos tenido con esto de la virtualidad y creo que nos ha ayudado a nosotros evolucionar mucho más rápido y desarrollar proyectos interesantes que se pueden llevar adelante con la virtualidad. Nosotros como universidad aquí no solamente tenemos competencia que hacemos con el tecnológico Monterrey, tenemos con universidades de Argentina, tenemos con universidades de Brasil y estamos interactuando de una manera interesante que hasta virtualmente estamos haciendo cultura porque mostramos cómo es Bolivia, nos muestran cómo es Brasil. Entonces hay un intercambio estudiantil muy interesante con esto de la virtualidad. Hemos llegado a acercar más bien a los estudiantes de diferentes países para que puedan comunicarse mejor y tratar de comprender y entender las otras culturas. Entonces hay una cosa interesante que nos ha ayudado. Usted decía lo que es muy importante, llegó para quedarse la virtualidad, pero aquí hay un término que estamos usando desde el comienzo de esta entrevista que a mí me gusta mucho, porque hablan de digitalización y la digitalización no es lo mismo que la virtualidad, son cosas diferentes. Entonces la digitalización es el mecanismo, el método basado en un código binario, en cambio la virtualidad es lo que se está viendo a través de la pantalla y es virtual porque no se puede tocar, no es tangible. Efectivamente la digitalización o la transformación digital es usar todas las herramientas digitales que existen para mejorar los procesos, los procedimientos operativos que existen en una institución. Por ejemplo, en una banca usted quiere abrir una cuenta bancaria, ya no necesita ir al banco, sino automáticamente a través de una aplicación usted puede abrirse una cuenta bancaria. Entonces está siendo más eficiente en el tiempo, pero está desarrollando una actividad donde le va a generar una oportunidad para usted desarrollar alguna actividad económica, digamos. Lo mismo sucede con la universidad. La digitalización de los procesos, que los chicos en vez de venir a la universidad a hacer fila para inscribirse, puedan inscribirse automáticamente a través de una aplicación, de una plataforma, digamos. Entonces agilizan los tiempos, se economiza dinero en el transporte, se riega, se hace más eficiente el proceso de inscripción, porque usted tiene estadísticas que puede sacar información, data, porque con la data que uno va rescatando esa información uno puede desarrollar proyectos, programas y otras cosas que pueden mejorar las condiciones de vida de las personas, pues, ¿no? En realidad es prometedor esto porque va en avance, evolución positiva, pero necesita aún más inversión, ¿no? Sí, efectivamente, como todo proceso, necesita inversión porque necesitamos tener una conectividad buena. Lo que ha sucedido hasta aquí a todos ha sido accidental. Pero hay que pensar en cimentarlo, digamos, ¿no? Decuadamente. Sí ha habido, digamos, una cosa accidental, pero la gente, digamos, en este proceso de aceleración en la transformación digital ha ocasionado que la gente ponga recursos para mejorar las condiciones, porque, por ejemplo, imagínense estar dando una clase virtual y que pronto se corte el internet que no sirva, digamos, ¿no? que no se comunique bien. Entonces, en vez de crear una buena experiencia, se crea una mala experiencia. Y entonces hay que hacer inversiones en los equipos, ¿no? En todas las herramientas necesarias para que la digitalización, la virtualidad, funcione de una manera especial que a la gente le resulte una excelente experiencia. Porque al final, ¿de qué uno disfruta? De las experiencias de vida que uno tiene. Y eso es lo que tenemos que dar con todas estas herramientas. Es un proceso todavía, hay una generación que todavía le está costando encontrar ese camino a la digitalización, pero es un proceso que ya no tiene reversión, digamos. Todo el mundo está entrando a la digitalización, todo el mundo está utilizando la virtualidad. Por ejemplo, usted con la prensa, usted tiene radio virtual, por ejemplo. Ya todo el mundo entra a www.radiocamba.com o ve las redes sociales. Entonces, uno está interactuando permanentemente con ello ahora. Ha cambiado todo el... Todo el mundo ha cambiado así. Usted puede comprar online en la China, puede comprar en Estados Unidos y se lo pueden traer a su casa, a la puerta de su casa. Entonces, hay muchas condiciones que han mejorado y obviamente son herramientas que nos ayudan a ser más eficientes y más productivos, digamos. No hay que tenerle miedo, por ejemplo, a esto de lo que hablan de la inteligencia artificial, por ejemplo, que va a venir la inteligencia artificial y se lo va a comer al hombre. No, no existe eso. La inteligencia artificial es una herramienta más que el hombre va a saber utilizarlo para mejorar su productividad y desarrollar. Es alimentada por el hombre. Y que es alimentada por el hombre, efectivamente, porque todo es una... un cúmulo de datos, ¿no?, informático, que lo que se hace es rescatar estos datos y ordenarlos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia artificial y creo que más bien lo que hay que hacer es utilizar esa herramienta para ser más productiva y más eficiente, ¿no? Podríamos, para resumir esta parte de la entrevista, podríamos decir de que la cuarentena de la pandemia COVID-19 más su rezago, más bien ayudó, o sea, si bien se sufrió una pequeña temporada, ha ayudado a mejorar, por ejemplo, el sistema educativo universitario. Sí, efectivamente, el COVID cuando llegó acá con la pandemia fue una época de incertidumbre, un golpe bajo para todos, pero esa incertidumbre, como siempre, el hombre ha sabido adaptarse a todas estas adversidades y ese proceso de resiliencia que tiene de adaptarse y cambiar y ajustar y ordenar y planificar y otra vez reencontrarse, ha hecho que esta cuestión de la virtualidad sean herramientas que ahora se utilizan y que pueden ayudarnos mucho a la eficiencia y la productividad de una persona. ¿Cómo ve usted que podemos solucionar esto si es que es real que existe lo que yo estoy diciendo? ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué camino hay que seguir para que no sigan las universidades públicas y privadas pariendo, disculpe el término, profesionales, ¿no? Que tienen que irse de conductores de Uber, que tienen que irse de cualquier otra cosa, ¿no? pero que no pueden ejercer su profesión. Sí, efectivamente, la pandemia ha ocasionado todo este proceso, pero lo más interesante es que nosotros como universidad, por ejemplo, estamos haciendo una serie de reingeniería a los programas académicos que nosotros damos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la forma como antes se generaba la carrera ya no está adecuada a los tiempos de hoy con esto de la virtualidad. Entonces, tenemos que generar programas más específicos y que tengan más contenido también de emprendimiento y de negocio, ¿no? Dentro de la currícula de la universidad, por ejemplo, en la UTEPSA, es transversal dos cosas. Uno, la sostenibilidad y dos, el emprendimiento. Entonces, el joven aprende a emprender, tiene que aprender a emprender y no ser un funcionario, no que busque un empleo, sino que él busque desarrollar una empresa o desarrollar un negocio para que posteriormente dé oportunidades de trabajo a las personas. Entonces, esa es la visión que tiene UTEPSA, por eso tenemos nuestra misión que dice así, educar para emprender y servir. Ese es el concepto, la estructura, el ADN de nuestra universidad. Entonces, nosotros educamos, pero con este concepto de emprendimiento para que el profesional que salga de acá genere oportunidades de trabajo para aquellas personas que no quieren estudiar o que no han tenido la oportunidad de desarrollar un negocio, digamos, ¿no? Entonces, aquí yo les doy un ejemplo, por ejemplo, el tema del somó que ustedes ven por la calle, eso fue un proyecto elaborado por un estudiante de UTEPSA. Ustedes ven, por ejemplo, los picoleses en Yucatán o el otro lugar que es zona cero, creo que se llama la heladería que está en la plaza principal, eso es desarrollado por un estudiante universitario UTEPSA que ha generado oportunidades de trabajo para las personas que no han estudiado y que quieren, necesitan trabajo. Entonces, ustedes ven, son ejemplos concretos de estudiantes que han tenido esta visión de emprender, desarrollar un proyecto y lo están desarrollando. Tenemos, por ejemplo, otro estudiante en México que trabaja en el sector petrolero, él es electrónico, tenemos otro estudiante que tiene una empresa en Qatar, de que es una empresa petrolera, el tipo la maneja desde acá de Bolivia y su empresa funciona por allá. Entonces, son emprendimientos profesionales que han buscado desarrollar emprendimientos novedosos con esto de la virtualidad y han generado oportunidades de trabajo. Eso es lo que hacemos, personas que quieran desarrollar oportunidades para otros. Oiga, me parece muy interesante eso, ¿no? Ojalá que todas las universidades puedan activar esos métodos de estudio con ese tipo de elementos transversales de la educación que es lo que hace falta. O sea, actualmente la mayor parte de los estudiantes, utilizando lo que usted me dice, salen profesionales buscando encontrar un empleo en una empresa, ¿no? Pero qué mejor que ser un empresario que genere fuentes de empleo que es lo que en realidad potencia al país, ¿no? Exactamente, exactamente. Generalmente el hombre, el ser humano siempre es conformista y dice, no, echémosle la culpa al otro, digamos, por lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, usted, usted es un tipo que ha sido emprendedor en su área del periodismo. Usted no estaba esperando que alguien le dé, sino usted fue y lo buscó, digamos. Entonces, usted generó. Entonces, hay que generar esa actitud, esa actitud positiva de construir, de crear y desarrollar y producir y creer en su sueño, porque a veces uno tiene un sueño y no cree. Nos falta ese valor de creer y eso es fundamental. Y aquí en la universidad tratamos de inculcar eso. Nosotros tenemos un modelo pedagógico de nueve dimensiones donde desarrollamos muchas habilidades, no solamente la habilidad fuerte que es la parte teórica o técnica de la profesión, sino también las habilidades blandas del profesional que se necesita. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo tenga ética, que tenga valores, que tenga, que sepa integrarse a nivel internacional, entonces nos conectamos internacionalmente, que tenga liderazgo, que tenga, que sepa de cultura, que tenga la cultura de paz, en vez de confrontar, más bien sea de armonizar, de conseguir. Líder. Líderes, generar líderes profesionales que puedan desarrollar emprendimiento, pero emprendimiento no es solamente emprender un negocio, también es que si yo como trabajador de una empresa soy emprendedor en desarrollar una mejora en el proceso productivo de la empresa, como lo mejoro, digamos. Entonces hay que tener esa visión y esa actitud de hacer el cambio, no esperar que el cambio lo haga otro, sino que seamos nosotros mismos los protagonistas del cambio, que eso es lo importante. Bueno, ahí hay mucho que discutir en ese tema porque mucha gente se motiva en generar un cambio, en buscar mejorar procesos, ¿no? Pero a veces también está el sistema patronal que no reconoce, digamos, ese esfuerzo, ¿no? Sí, efectivamente existe, bueno, la vida es llena de complicaciones, pues no, y ahí está el desafío y el liderazgo y el ímpetu que tiene la persona de creer en lo que quiere hacer y si cree en ello que es lo correcto, pues hay que seguir adelante, ¿no? Último tema que para mí es súper importante que quería hace mucho tiempo conversarlo con un rector. Se trata de la currícula educativa en los colegios, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, que mil estudiantes den exámenes para ingresar a la universidad y 50 sean los que aprueben, ¿no? Y yo siempre me he preguntado qué pasa, por qué el sistema universitario no da la pauta sobre la currícula, sobre lo que necesita un estudiante aprender para tener la oportunidad de ingresar a una universidad. A ver, es un buen tema, ese es una de las cosas que permanentemente nosotros en las universidades nos cuestionamos porque nosotros recibimos el estudiante que viene de primaria del colegio y a veces vienen con mucha deficiencia y aquí nosotros tenemos que nivelarlo, es decir, tenemos que desarrollar una serie de cursos de preparatoria, de nivelamiento para que el estudiante pueda continuar la carrera porque sí, viene con deficiencia y por N motivos, ¿no? Yo creo que el tener una educación de colegio estandarizada en un país tan diverso como el nuestro y yo creo que ahí hay una falencia porque las necesidades que hay en el occidente son totalmente diferentes a las necesidades que hay en el oriente, entonces yo creo que la currícula debería tener un cierto grado de regionalización para que se pueda desarrollar, digamos, el potencial de cada región porque Bolivia como sabemos es un país tan diverso que cada región tiene sus potencialidades y tiene sus necesidades, no son mismas las mismas necesidades que un departamento con otro, entonces tenemos que saber segmentar, diferenciar eso y buscar cómo nosotros educar a nuestros chicos para que ellos puedan cumplir una currícula que les ayude a desarrollar su región, yo creo que va por ahí, digamos, eso es una apreciación personal que yo tengo, ¿no? Es una apreciación personal. Efectivamente, sí, nosotros tenemos esa deficiencia cuando llega el estudiante, pero ahí nosotros somos bastante empáticos en tratar de nivelar especialmente en matemática, física y química, digamos, bueno, hay muchos chicos que a nadie le gusta la física ni la matemática, pero sí tenemos que potenciar eso, porque son materias importantes que ya sea por la circunstancia económica de los mismos docentes, por la lejanía de los colegios, no tienen, digamos, la capacidad para desarrollarlo, ¿no? Pero hay algo muy importante que es a lo que yo me refiero, que son, que es el que el sistema universitario de las pautas, ¿no? O sea, cuando menos la universidad pública diga, señores, miren, nuestros estudiantes necesitan aprender esto, esto que le están enseñando no es necesario en la universidad, no va a ser para nada necesario, ¿no? Y es prácticamente un tema cultural aparte, necesitamos que el estudiante aprenda esto, esto, para que pueda tener la facilidad de entrar a la universidad, la oportunidad de entrar a la universidad. Mire, yo creo que lo que tenemos que valorar nosotros bastante es el profesor del colegio. Recuerde que él es la persona que va a educar al futuro ciudadano del país y si ese profesor tiene que trabajar en tres colegios para poder sobrevivir, la calidad académica que le va a dar a ese alumno pues es bastante baja porque el tipo está sobreviviendo. No puede dedicarse. No puede dedicarse. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis a nivel general de todos y revalorizar el protagonismo del profesor porque creo que el profesor debería ser el que gane el mejor salario del país. El que está formando al ciudadano. Porque es el que está formando al ciudadano. Yo creo que eso deberíamos nosotros hacer una reingeniería entre todos, sentarnos tanto los diferentes gobiernos nacionales, subnacionales, la comunidad en general y replantear esta posición de que el profesional, el mejor profesional debería ser un profesor, un profesor de colegio para que él pueda desarrollar un ciudadano de bien, un ciudadano con las condiciones necesarias y que él se dedique exclusivamente a dar clases y no solamente esté dando clases en un colegio, esté manejando un taxi, poniendo un restaurante para poder sobrevivir, digamos, cosas así. Yo decía anteriormente que había algo muy grave, pero esto que lo voy a consultar es mucho más grave, creo, del resultado de todo esto, que es la desorientación vocacional, ¿no? El que el estudiante, el bachiller, sale realmente sin saber qué va a estudiar, ¿no? sin saber que si lo que va a estudiar tiene mercado, ¿no? Ah, yo me gustan los petroleros, bueno, me voy a estudiar ingeniería petrolera, ¿a dónde va a trabajar ese estudiante? ¿no? Sin embargo, ya está la oferta académica, ¿no? Y tampoco no sabe, a veces entra, estudia ingeniería petrolera, comienza a estudiar, se da cuenta que no es lo que quiere y yo le digo esto con anécdotas que yo conozco de estudiante, no que voy a estudiar otra carrera, voy a estudiar medicina, algo completamente, radicalmente diferente a lo que decidió primero. Sí, eso es verdad, nosotros aquí tenemos un gabinete psicopedagógico donde los chicos todos hacen un test vocacional, la idea es que ellos estén seguros de que la materia, la carrera que van a estudiar, digamos, sea su pasión del chico, efectivamente hay algunos que a veces cambian en el transcurso de la carrera, pero tratamos de minimizar el mayor impacto posible porque es un tiempo que se está desperdiciando cuando, y recursos económicos que el chico hace, nosotros hacemos generalmente muchos test de vocación profesional aquí en la universidad justamente para ayudarle a este alumno a orientarlo cuál es su vocación, a qué lado se puede él direccionar, digamos, para desarrollar su actividad, su futura profesión, digamos, ¿no? Y nosotros dentro de la docencia también estamos evaluando permanentemente el contenido de las carreras para que podamos, digamos, adecuar al requerimiento de mercado que hay. Lo que pasa es que nosotros tenemos un reglamento, nosotros no podemos cambiar las carreras de la noche para la mañana, no tenemos la autonomía como la universidad pública, nosotros nos regimos por el Ministerio de Educación y nosotros tenemos que presentar reingeniería después de que exista un corte profesional, es decir, que haya salido una profesión de esa materia. Recién ahí tenemos que reevaluar esa carrera para hacer unas modificaciones, ¿no? Pero dentro del contenido sí nosotros vamos ajustando el contenido para que el estudiante más o menos la carrera se vaya adecuando a las necesidades del mercado. Perfecto. Bueno, queridos amigos, seguidores de RadioCamba.com, esta ha sido una entrevista muy interesante con Rubén Darío Dadud, rector de la UTEPSA. Esperemos que esto sea de utilidad para nuestra sociedad. Antonio Cuellar en el reporte y Araceli Cuellar en cámara para RadioCamba.com multimedia de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico a través de la app CreeMovil. Revisá y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app. CreeMovil disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es visualizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy Camba, soy Camba. Camba.